¿Qué conclusiones saca de este partido? Se quedaron muy cerca, al final lograron cerrar el marcador, parecía que pudieron cerrarlo más. ¿Qué conclusiones se lleva de vuelta a la Ciudad de México? La conclusión es que nosotros tenemos que seguir trabajando, que efectivamente estamos cerca de conseguir los resultados favorables, pero pues eso ha sido solo la idea y la conclusión es que necesitamos mejorar en los puntos. Los problemas el día de hoy y que hemos tenido a lo largo de la temporada, obviamente tenemos mejoras en el transcurrente de la temporada, pero no es suficiente. Entonces, necesitamos realizar lo mejor, mejorar esa parte de la práctica para llegar al juego y no conectar los errores que hemos tenido repetidos. ¿Qué le dice a sus chavos al final del juego o después de lo que pasó en el emparrillado? Bien, lo más importante es mantener la actitud, los objetivos. A pesar de no tener los resultados, el menos en la pelea, digo, afortunadamente la liga tiene una competencia muy equitibrada en cuanto a los resultados. Nosotros con enfocarnos al futuro y tener los resultados favorables, vamos a estar discutiendo, tenemos nuestros objetivos igual que todos, y no nos vamos a faltar de eso antes. Hasta lo último, entonces, es tener la actitud y el carácter suficiente para superar estos baches y regresar la próxima semana con toda la actitud y el cuerpo. Y intentamos, nuevamente, hacerle que unas cosas funcionen para nosotros, para nuestra afición, para la liga, y para nuestro espectáculo que pretende ser de esta liga del tipo norteamericano.